Récord de migrantes arrestados por crisis en la frontera En los últimos días, la ciudad de El Paso, en Texas, ha sido la muestra en escala de cómo la llegada masiva de inmigrantes ha puesto a una ciudad fronteriza a movilizarse para dar una respuesta al récord de cruces. Si la política sanitaria conocida como Título 42 se acababa este miércoles, en la orilla del Río Grande, unas 20.000 personas cruzarían desde Ciudad Juárez, advertía el alcalde de la ciudad estadounidense, Oscar Leeser, en una conferencia de prensa minutos antes de que la Corte Suprema aplazara el fin de la medida. Pero, aun cuando esta política no terminó, cientos de solicitantes de asilo siguen saltando las aguas del Río Grande buscando cruzar a Estados Unidos. La decisión de la Corte Suprema de paralizar a último ahora la retirada del Título 42 vuelve a dejar en el limbo a una población empobrecida, altamente vulnerable y condenada a la clandestinidad o al abandono en las peligrosas y saturadas ciudades fronterizas del norte de México. En este momento, lo que estamos buscando es poner una curita a un problema mayor. Esto es algo en lo que el gobierno federal tendrá que trabajar, porque no podremos continuar con estos números y con miles y miles de personas. Esto es un problema más grande que El Paso, dijo el alcalde, al asegurar que, tras la declaración de emergencia del sábado, habían sido aprobados 6 millones de dólares desde la Casa Blanca para enfrentar la situación. En los siete días recientes, el Departamento de Seguridad Nacional ha sacado a más de 3.400 migrantes de El Paso a través de expulsiones del Título 42 a México o vuelos de deportación acelerada, informaron autoridades migratorias estadounidenses. Según datos de la Patrulla Fronteriza, en octubre, con el Título 42 vigente, arrestaron a 230.678 migrantes en la frontera sur, casi un 25% de ese total en el sector de El Paso. La ciudad cuenta en su página que la ola actual comenzó a sentirse en abril del año 2022, pero la crisis arrancó en agosto del mismo año. De ese mes a septiembre, las autoridades migratorias comenzaron a liberar en sus calles de 250 a más de 1.000 personas al día. Quienes cruzaban habían emprendido largas travesías desde sus países sumidos en crisis políticas y económicas. La situación de El Paso no solo ocurre en esta parte de la frontera sur, también se repite en otras fronteras. En Laredo, el alcalde Pete Seins advirtió que 1.600 migrantes están cruzando cada día después de ser procesados por la patrulla fronteriza. En este caso, solo tienen dos albergues con camas para 1.100 personas. Y las instalaciones, explicó, no tienen forma de aumentar su capacidad rápidamente. Aún con el título 42 en marcha, la frontera sur mostró en el año fiscal del 2022 una cifra de migrantes arrestados que no se había visto en los últimos tres periodos. 2.378.944 Casi todos los meses, los cruces duplicaron los registros mensuales del año fiscal del 2021. Y a partir de marzo del año 2022, se mantuvieron permanentemente por encima de los 200.000 cruces mensuales. La presión es tan fuerte que en los últimos días, la Guardia Nacional Estadounidense ha bloqueado en varios momentos el puente fronterizo para realizar simulacros en caso de un asalto masivo de migrantes, tal como los que se registraron en el 2019. Durante los últimos días, los migrantes aturan los albergues, deambulan, mendigan por las calles y buscan debilidades en la frontera para arriesgarse a un cruce clandestino. En Matamoros, frente al estado de Texas, más de un millar de migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela y Haití, han levantado un gran campamento de lonas y tiendas de campaña en espera de que la Corte Suprema de Estados Unidos levante la restricción sanitaria. Esta ciudad se ha convertido en un botadero de migrantes desde que empezó la pandemia. Miles de migrantes llegaron con la intención de cruzar, pero se vieron enfrentados al cierre de la frontera por parte de Estados Unidos y también las de otros países de Centroamérica. Aunque el improvisado refugio está del lado mexicano, este es obra de Estados Unidos. Los migrantes empezaron a juntarse bajo el puente en la ribera del río desde enero del 2019, cuando por orden del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó el programa de protección de migrantes. Este formó en distintas ciudades fronterizas mexicanas aglomeraciones de cientos y en algunos puntos, como en Matamoros, de miles de migrantes. El propósito central del programa es que muchas de las personas que pidan asilo humanitario en Estados Unidos sean trasladadas a México para esperar la decisión de una corte. O sea, quienes piden quedarse en Estados Unidos deben esperar la respuesta en México. En Arizona, para poder controlar un poco la situación que vive con los inmigrantes, el gobernador Doug Dossie ha impulsado la construcción de un muro fronterizo con contenedores de carga, como si estos fueran ladrillos, a lo largo de 6.5 kilómetros para poder garantizar la seguridad en la frontera. Esto lo han hecho por sentirse abandonados por el gobierno federal en temas de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos proyectaba que, cuando finalizase el título 42, se registraría una media de cruces diarios en la frontera de entre 9.000 y 14.000 migrantes, más del doble del ritmo actual. A mediados de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que prepararía una alternativa migratoria para sustituir al título 42 y así controlar la migración en la frontera. El lunes por la tarde, cuando la Corte Suprema mantuvo vigente la política sanitaria, el Departamento de Seguridad Nacional insistió en un comunicado que espera que el Congreso trabaje en una reforma migratoria. Organizaciones que han liderado la batalla en cortes por el fin del título 42, como la Unión Americana de Libertades Civiles, aseguraron que mantener la medida no tiene justificación legal. Es una política inhumana que hace un mal uso de la política pública para expulsar injustamente e legalmente a los solicitantes de asilo. Desde que fue implementado, el título 42 ha contribuido con que hayan sido negados más de 2.5 millones de ingresos a migrantes que llegan en busca de asilo. Entre el 15 y el 20% eran extranjeros que habían tenido más de un encuentro con las autoridades migratorias y habían sido rechazados. Este pasado martes, la administración de Biden urgió a la Corte Suprema que ignorara la petición liderada por los republicanos de que mantengan vigor el título 42, argumentando que ya no se puede justificar. Pero también le pidió que retrasara el final de dicha política hasta al menos el 27 de diciembre para prepararse ante la afluencia de inmigrantes que se espera que llegue. Si la administración consigue lo que quiere, esta tan controversial política título 42 expirará el 27 de diciembre. Esta fue la noticia por el video de hoy. Espero que el video te haya gustado mucho. Y si así fue, no olvides dejar tu like y tu comentario opinando sobre el tema aquí abajo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos mañana con una nueva noticia, aquí en el canal de Johan Melgar.